Un hogar abierto al dolor, a la desolación Ofreciéndose con gratuidad, descubrí mucha comprensión A que suena mi voz, que los sueños se hacen realidad Un hogar abierto encontré, que no marca mi piel Olvidándome ya de temblar Un hogar que me hace crecer, aprendiendo a querer Inundado de felicidad Un hogar dispuesto a entregar, su tiempo, su intimidad Su techo y todo su pan Que me quiere como a su propia sangre, aunque sepa que nunca seré su propiedad Un hogar abierto a la necesidad De aquel destino conducido a la soledad Que abre sus puertas, regalando la oportunidad De calmar contigo la tempestad Un hogar de héroes, esperanza de mi caminar Rescatando inocentes, curando el mal Pues si la vida me permite formar un hogar Quiero que mis hijos puedan gozar Siendo hijos de héroes Un hogar dispuesto a entregar, su tiempo, su intimidad Su techo y todo su pan Que me quiere como a su propia sangre, aunque sepa que nunca seré su propiedad Un hogar abierto a la necesidad De aquel destino conducido a la soledad Que abre sus puertas, regalando la oportunidad De calmar contigo la tempestad Un hogar de héroes, esperanza de mi caminar Rescatando inocentes, curando el mal Pues si la vida me permite formar un hogar Quiero que mis hijos puedan gozar Siendo hijos de héroes ¡Hijos y héroes! ¡Hijos y héroes! ¡Hijos y héroes! Gracias.